de la cabeza y la línea local, en el piso está el seje espinoso y por ahí pasa la arteria occipital y el otro triángulo le llamamos escapular posterior ¿Entre quién estaba el escapular posterior? Estaba entre el elevador de la escapula, el esplenio del cuello y el romboide del menú repito, el triángulo escapular posterior está entre el esplenio del cuello el elevador de la escapula y el romboide es menor ¿Qué transita por ahí? La arteria escapular posterior Entonces estas cosas son básicas de la nuca Después, la laringe, pues reconocer los músculos intrínsecos de la laringe ¿Cuáles son estos músculos intrínsecos? Reconocerme el cricotiroideo posterior Yo me lo hago más difícil, lo básico que ustedes aprendan sería ponerle músculos que no han visto El cricotiroideo posterior sí lo han visto, ¿no? Sí, sí, sí El cricotiroideo adelante también lo han visto Los ariteneideos también lo han visto ¿Han visto la glótis? La cuerda bocal superior falsa ¿El ventrículo de la laringe era su inicio o en la parte cóncava? No, la parte inicial ¿El ventrículo? O sea, la parte inicial ¿Cómo lo señalaría el ventrículo de la laringe? No, en el inicio de la laringe Así es, todo eso Si tengo que preguntarle Después, ¿qué otra cosa más? Bueno, reconocerlo Reconocer al pleso cervical superficial Así es, todas las ramas hay que verlas Puedo poner una alfiler Hay que verlas Segundo, reconocer al C12, Arnold Que es el nervio importante en la nuca El suboccipital mayor o C12, Arnold Es posterior Es posterior Arnold Bueno, las asas La cervical ¿Cómo se forma las asas cervical? ¿Cómo se forma las asas cervical? Así es, esa es la idea Y todos los infravideos menos el tiroideo ¿No es cierto? Todos son nervados por el asa de cervical Reconozcan también, como les dije a la mesa La arteria tiroidea superior La arteria tiroidea superior Da cinco ramas Tres para la glándula tiroides Que se denominan supraísmica Descendente y posterior Y para la laringe Va a dar la laringe superior Y la laringe inferior ¿Entendieron? En cambio, la tiroidea inferior De la subclavia Emite tres ramas para la glándula tiroides La infraísmica La ascendente Y la profunda Todas ellas se enastomosan con las respectivas Formando un rico plexo enastomótico Característico Otra cosa En cuello Ya han visto ustedes Y su profesor les habrá dicho La innervación vegetativa Que tienen las glándulas Las vices Acuérdense Siempre les he dicho La vegetativa por un lado es simpática Y por el otro lado es parasimpática La parasimpática Siempre viene con un nervio craneal En este caso viene del vago Y la simpática Viene de la cadena simpática cervical Yo les puedo poner en el cadáver El ganglio fusiforme ¿Es cierto? Y les puedo decir Tres inferencias Les puedo poner el ganglio estelar Tres inferencias Dime Eferencias Las inferencias son las que salen Entonces son De arterias Reconocer todas las arterias de la carótida ¿Qué rama da la facial en el cuello? ¿Qué rama da la arteria facial en el cuello? La tiroidea La nariz La facial en el cuello ¿Qué rama va a dar? ¿Va para la glándula sumaxinal? ¿La sumentoniana? Sumaxinal ¿Qué rama da la palatina inferior o ascendente? ¿Qué es la tonsilada? ¿Qué es la amígdala? ¿Y termina dando para el músculo perejoideo? Son cinco rama ¿Qué rama da la glándula sumaxinal? ¿Qué rama da la glándula sumaxinal? ¿Qué rama da la glándula sumaxinal? Un masticador es una clase especial Que lo vamos a ver ¿Alguna pregunta muchachos? Van a repasar entonces van a repasar reconocer alguna estructura no se muevan de la mesa